Bueno, basta de palabras. Llegó la hora de la verdad. Primer punto para Metropolitana. Buen saque de la flaca González. La flaca González tiene una cara de seria. Y lo juega en serio. Lo juega en serio. Upa. 3-0. Una recepción de Serpo. Una desinteligencia. Un arranque feroz y letal de la Metro que se puso 4-0, un abrir y cerrar de ojos. Bueno, un respiro. No, no, no. Fue bueno el saque, ¿no? Fue buena, fue buena. No, lo dieron malo. Polémico. No, lo dieron bueno. Lo dieron bueno. 5-0. No, pero el tablero es aquel que está abajo. Es verdad. Ahí le corrigieron el tablero grande. Ahora sí. 5-1. 5-1 y ahora... 5-0. 5-1, Andrés. Te pido por favor que sigas el tablero que está allá abajo de la carpa porque no está. Se acorre sin el naranja. 6-1 ahora. Muy bien. 6-1. 6-1. 6-1. 7-1. Demasiado fácil. Las cosas para Metro. Sí, Tucumán parece frío. Parece que entró frío. No se metió en el partido. Errores muy... Infantiles. Sí, no, me gustó lo que hiciste antes. Entró frío, no entró en el partido. Errores bastante... Errores no forzados. Exactamente. ¿Cómo va a llevar, hermano, todo esto? Van Djokovic. Le vamos a averiguar. Está preguntando Clara acá de... Claro, no me co. No me co. Bueno, 8-2. Una ventaja importante. Hay una diferencia más allá del resultado en la forma de armar el juego. Fíjate que Metro arma siempre con las dos manos. Sí, y Tucumán está tratando de devolverla como puede. Tucumán la puede devolver como puede, con un puñetazo, con una mano. Más armado el juego de Metro, que gana 9-2, cómodamente esta final, que es a 25, dijiste, Andrés. Sí, eso nos comentaron. Sí, eso nos comentaron. Bueno, a ver si Tucumán logra reaccionar después de este comienzo negativo. 10-2 es la ventaja para Metro. ¿Qué le dirías a tus jugadores? Hacés de cuenta que sos el técnico de Tucumán. Hay que ir punto por punto. Yo le diría, arrancamos de cero, vamos cero a cero. Vamos a empezar a construir. Peldaño a peldaño, ladrillo a ladrillo. El reclamo lo salvó al equipo tucumano vestido de naranja. Claudio González en saque. Es un juego muy vivo. Muy buen bloqueo, bueno. Buen bloqueo el uruguayo, Luciano Varela. Empieza a despertarse Tucumán, a cortar distancias. 4-10. El tiempo muerto de Laura Cometo. Surtió efecto. Tremendo remate de Varela. Un misil tremendo. 5-10. Van levantando. Otra vez González. Mirá, ¿qué me decís? Otro partido. Bueno, de 10-2 a 11-6. Un parcial de 4-1 favorable de los tucumanos que se meten en partido. Sí, sí, ya es otra cosa esta final. Cortaron justo cuando está por tiempo muerto Metro. Otra vez con una mano. Otra vez con una mano. 12-6. Sí, igualmente parece más armado Metro en su juego. Sí, sí, sí. Tocó la red. Doble golpe. 13-6. Como remata, ¿eh? Varela le pone todo, ¿eh? Remata. Charruba. Sí, el Charruba las pide. La agarra Charruba parece en el mejor momento. 14-6. 15-6. Otra vez como al principio. Vemos algunas cosas raras en el partido. Sí, hay cosas que no se entienden. 15-6. Vieron cómo inclinan el cuerpo hacia atrás para poder... Sí, pero hay que estar siempre sentado, ¿eh? Buen punto, ¿eh? Buen punto. Lindo punto para Tucumán. A ver si una vez por todas se mete en partido 7-15. 7-15. Sí, señores. Al saque va... Va a sacar Benjamín Hafner. Que tiene unas zapatillas hermosas, ¿eh? Zapatillas llamativas. Muy buen bloqueo. ¿Qué, Lorena? Unas pique de básquet tiene Benjamín. Saludos a la gente de pique. Inteligente. Inteligente, Claudio. Muy bien. Palo y palo. Igual palo y palo. 8-16. Gana Metro. La toco justo Varela y se lamenta, reconoce su error. No imaginé... Cuando llegaba Serpa para devolver. No imaginaba esta diferencia, ¿eh? Vos me llevas en el partido. Imaginaba un punto a punto. Un partido mucho más parejo. Sí, sí, sí. Vamos. Joaquín Finat. Quien les habla con Andrés Pando, el especialista del paravolei. Por el milagro Tucumán. Le saque el uruguayo otro misil. ¿Me vas a acordar de Darraidú? El zurdo. El zurdo. ¿Te acordás de Darraidú? Sigue jugando. Un poco más, un poco más la arenga del uruguayo. Mantenemos el saque, pide Laura Cometo. 10-17. Uh. Quedó en la red. La incrustó en la red. Sí, me parece que Tucumán se desespera un poco tratando de achicar. Entró el saque. Entró el saque. Mal cálculo entre dos jugadores tucumanos. Hició un vista. La pelota pegó en el fleje. 19-10. Muchas inteligencias. No vi esto en los primeros partidos. ¿Qué está pasando, Andrés? No, se nota... ¿La incursión? A ver, se nota que Metro es un equipo que está mejor organizado. Desde su formación. Y quizás con más horas de trabajo en conjunto. Bueno. 21, recordemos que es a 25-21-10. Mucha desinteligencia. Muchos ordenos forzados. Mucha diferencia entre un equipo y otro en este primer set en la final. La flaca González. Otra vez con el saque. No le encuentra la vuelta. No le encuentra la vuelta. Laura les habla, los mira. Y no es que la flaca González saca siempre al mismo. Va rotando la zona donde van sus saques. Y lastima en cada sector del equipo. 22-11. Lo duplica. Recordamos que es a 25. Cada set en esta final. 23-10. Otro bloqueo. 24. Las manos arriba. 24-10. Saludos a José Montesano. Sí, saludos a José Montesano. Alejandro Cocia. Alejandro Cocia. Aguoconte. Gente que ayuda a disfrutar este torneo. Martín De Rose. Doble golpe. Doble golpe. Y set. 25. Hoy es muy cómoda victoria de Metro. Hay que hablar mucho, mucho en Tucumán para revertir y que el equipo pueda mostrar todo lo bueno que mostró en las primeras presentaciones. Tucumán en el equipo naranja, Metro en el equipo azul. Cambian de lado para jugar el segundo set. Cómodo triunfo en este primer parcial para el conjunto vestido azul. También dirigido por Mariano Montevero, que también es entrenador de la sección argentina. Te pregunto, Andrés, vos que sos especialista del paravolei. ¿Qué le dirías a los jugadores del equipo de Metropolitano ahora, antes de jugar el segundo juego? Que no hay que confiarse, seguir igual. Punto a punto y tratar de aprovechar cada error de Tucumán para tratar de liquidar el partido. Aprovecha y estás haciendo anotaciones. ¿Cuál es el fuerte de Metropolitano? Metropolitano tiene un juego bastante equilibrado. Asociado. Asociado. Saben buscar quién está mejor en cada momento para el remate. Tienen también jugadores que son muy sólidos en el aspecto defensivo. ¿Y lo mejor de Tucumán? ¿A qué tiene que apostar Tucumán para revertir la situación? Y creo que la pelota tiene que pasar por Laura Cometo para definir en qué momento lastimar. Si buscar un toque fuerte. Si tratar de ubicar la pelota. Siempre tratando de armar el juego. Arranca el segundo juego. ¡Qué viva! ¡Qué bien la flaca! ¡Qué calidad! Eso se llama calidad. Muy bien. Dio el hueco y la puso al fondo. Y lo festejó. 1 a 0 metro. Larga. Todo bien. ¡Mari por eso! ¡Gracias! 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 Mientras tanto Para deportes como siempre informando Sobre todo lo que pasa En el deporte Adaptado Inclusivo para el Olimpico En Italia hay un nuevo campeón en el básquet sobre silla de ruedas Reiteramos, básquet sobre silla de ruedas Perdió el Belantea 3-0 la serie Ante el Santo Estefano Belantea el equipo de los argentinos Verdun y Mariana Pérez Sorpresivamente cayó 3-0 Perdió los partidos de local El fin de semana pasado y hoy cayó Ya le dimos ese resultado 70-66 para Santo Estefano Con 15 puntos de Adolfo Verdun El capitán de la selección argentina Mientras tanto aquí en Pilar Tucumán da vuelta y por primera vez Pasa al frente, 3-2 Trabajó a la selección argentina Trabajó a la selección argentina ¡Gracias! 6-4 para Tucumán en este comienzo del segundo set de la final metropolitana con ventaja de 1-0. ¡Gracias! 7-4. Con el pie la salva. 7-5. Los videos en nuestras redes sociales los pueden observar. 8-5 para Tucumán que no se da por vencido. Afuera. 8-6. 8-6. No tiene que dormirse Tucumán si quiere seguir en partido, ¿no? Lo importante es que ya Tucumán es un colchón de puntos interesante como para mantenerse. 10-6. Nada que ver con el primer juego. 10-6. Recién hablábamos de Laura Cometo, la experiencia con el pie la salvó. Sí, la salvó. Igual se invirtieron los roles. La diferencia que tenía Metro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora las inteligencias si los errores no forzados son de Metro? 6 puntos de diferencia. Cambio. 6 puntos de diferencia. Cambio. ¡Qué festejo, eh! Sí, con Javier Gándola, el número 4 de Metro. Veo mucha camadería. Se acerca Metro. La chica de Brasil va a sacar... La Silva. Laira da Silva. Muy bien. Muy buen contragolpe. Es otro partido este Andrés, eh. Ese es el partido que vinimos a ver. 13-8, 5 de diferencia, saca el Uruguayo. Y va el charrúa Varela al saque. Vamos a ver si mete un bombazo. Me gustó mucho la ocasión de Varela, eh. ¿Se lo podrá nacionalizar para la selección? No, en Uruguay recién se están formando el seleccionado... Los equipos, en realidad, se están formando los equipos en Uruguay. Sí, qué buen remate, sacó la flaca. 9-14. Buen punto de Tucumán. 15-9. Claudio Olijabetsky, hombre de Tortuguitas, en el saque. Buen toque, Diego Delgado. 15-10. Necesita meter una seguidilla, dos, tres puntos para dar batalla hasta el final. El equipo Metropolitano. Buen saque. Lo saca de guía. Y vuelven todas ahora. Nada que quede con el primer set. Vuelven todas. 11. 11 para el equipo vestido azul. Metropolitano. Que se quedó con el primer juego y ahora está checando distancias. Festeja Metropolitana. Se pone 13-15. Cuando parecía que se le podía escapar el segundo set. Nuevamente parejo. No tiene que dormirse Tucumán. No tiene que dormirse Tucumán. No tiene que dormirse en este segundo set. Muy buen punto. Muy buen punto. montá consensos conducidos. Por otro Keeper en el equipo vestido. Cuidado. Con frescas. Cuidado. Con frescas. 17-15 Final cerrado Parejo ahora Después del comienzo Otro partido A favor de Tucumán En el segundo set 17-15 Para Tucumán Vital 18-15 3 de diferencia Igual es hasta 25 Hasta 21 Cada punto se festeja Como si fuera el título Si Vamos que rotamos La indicación de la flaca La flaca González La número 11 Esa misma ¿Cómo está Tucumán? Para mí que se cambiaron las camisetas El uruguayo Varela Le puso todo al remate El uruguayo le pega Como Forlán le pega Y Montevero pidió minuto Se arrodilla con los jugadores Calma pide 19-15 Fácil, cuatro diferencias Cuatro diferencias Más divertido Este set Más divertido Que el primero Que el conjunto De Metro Lo ganó fácil Casi sin esforzarse Ahí en la cámara De nuestra fanpage Podemos ver Bien las indicaciones De Mariano Montevero A sus jugadores Nos metimos en el En el minuto Del técnico De Metropolitano Con la cámara Bien cerca De los jugadores Muy bien La intimida Y le salen todas Le salen todas Todas las que le salían mal O le salen todas bien Bueno 20-16 Cuatro diferencias Buen saque No, pero ahora Tucumán ¿Cómo? Están uruguayos Yo no voto Pero si Si me preguntan Voy con Varela Por el MVP Puede ser Gran candidato No puede ser No, juegue ese Pando Hay que ver Cómo termina el partido Ah, digamos Se le da el que gana Toque de calidad Muy lindo Cambio en Metropolitano Ingresa Hernán Luna En reemplazo de Diego Ponce Diego Ponce Amputado del brazo izquierdo Amputado del brazo izquierdo Amputado del brazo izquierdo Ey Un saque con Intría De Serpa Miró al árbitro La plata entró 23-17 Nos encaminamos a un tercer juego Cometo Un toque de calidad 24-17 Tucumán Setball Llojó 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 La silba La flaca Loqueo Varela Respira Respira Metro Que sabe que no puede fallar 18-24 Tiene que hacer 6 puntos consecutivos Buen remate Javier Gándola Buscando Buscando los brazos rivales Ahí la vemos en pantalla A da silba A da silba Laira da silba Saque paralelo Hay que defenderla Para seguir con vida Bueno, bueno, bueno 18-25 Y esto se define en el tercero Tercero y definitivo 18-25 Para Tucumán Seguimos Estamos viviendo la final De esta Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Para Vola Y tercera edición Resultados parciales Victoria en el primer set De Metro 25-11 Ante Tucumán Victoria en el segundo De Tucumán 25-18 Están empatados en un set Se viene el set definitivo Estamos viviendo esto A través De la fanpage En vivo En Paradeportes.com Del deporte adaptado Inclusivo Y Parolímpico Argentino Si señor En un instante Se vienen Luego de esta final La premiación Quédense a seguir disfrutando Vamos a estar premiando El jugador más valioso De la final El jugador más anotador De la final Y el jugador más destacado Del torneo Saludamos a toda la gente Que está siguiendo Esta transmisión A través de la fanpage De Paradeportes Conociendo De extranjero De extranjero De admiración Estamos sumando gente Al deporte adaptado La gente de Chaco Y de Rosario Está en el costado Del campo de juego Viviendo el partido Este tercer set Es a 15 puntos Es a 15 puntos El tercer set Y va a 2-0 Metro Ojo si alguno saca Una diferencia 3-0 metro Ojo Ojo Que 3 puntos Cuando es a 15 Es Es una ventaja Interesante Afuera No No se iba No se iba Está claro Buen bloqueo Laura Igual está claro Que Metro Tiene la reina del partido Juega Arma Distribuye Y Tucumán se está acomodando Está devolviendo Como puede Laura Cometo No Sigue Protesta la gente De Tucumán Las explicaciones De Micaela Árbitro Micaela Guerrero Micaela Guerrero Le hace Le explica Que fue un doble golpe 4-1 Para Metro 4-1 Para Metro Que toma distancia Saque cruzado Buen saque 5-1 Que buen remate Se sacó Nuestro amigo Javier Javier Gándola Javier Si Un derechazo Buen partido Él también Si Lo sorprendió La vio fácil Lo pasó 5-2 Mantiene la distancia De 3 Toca 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 Vale Vale eso Vale por supuesto Recontra Vale Ese es otro deporte Joaquín 6-2 Vale dice La flaca González Serpa Que hizo bloquear Se quedó corto Con un suspenso 6-3 No se rinde Tucumán Tony Serpa es No No Tony Serpa es nuestro colega Pero no se rinde Tucumán No está jugando bien Pero está Dejando el alma El saque al fondo Buen saque Doble golpe Doble golpe Y ahora si 6-4 Que final picante Vamos a tener Bueno 6-5 Este es el partido Que no se va El punto a punto Metela Metela Dijo un jugador De Tucumán Y la metieron González muy efectivo Con su saque Trasar saque consecutivo Otra La flaca Le pega con la mano Hay que pedir Montevero Mira No sabe si pedir Minuto no Se da vuelta 6-6 Otro saque De González EIS EIS Y ahí está Y ahí pidió nomás El minuto Lo iba a pedir antes Y ahora ¿Y ahora? ¿Qué le dirías A los jueces de metro? Es un momento complicado A ver Nos metemos con la cámara En las indicaciones De Mariano Montevero La cámara De Mariano Montevero La cámara De Mariano Montevero Saca el fondo 7-6 8-6 Por primera vez en el partido Pasa el frente Tucumán 8-6 Cambio lado Pasa 15 el tercer set Tucumán lo va revirtiendo Varela va dando indicaciones Ordena al equipo, mirá Saca a González Quinto saque consecutivo de González Un saque flotado Que parece que no, pero trae complicaciones Protesta la gente de Tucumán Tocó, tocó Varela dijo Y por eso lo aplauden Porque Varela dice Me tocó, me tocó El Fair Play ante todo El Fair Play ante todo Muy bien ¿Podemos dar un premio Fair Play? Habría que tener un premio Fair Play Por eso fue el aplauso De los chicos de Metro A ver si se suma algún sponsor Con el premio Fair Play Flaca Todo forzado Todo justo 8-8 El jugador predilecto de Andrés Pando Va a sacar Esa potencia que tiene Ese brazo derecho Cerpa levanta Varela busca el fondo Parecía que no llegó Cerpa Sí, 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 sí El bloqueo de Cerpa Con sus dos manos 9-8 Tucumán Cerpa jugó al fútbol también Sí, sí, sí Están todas Ahí va Al fondo Tira Remate el bloqueo A ver Hay que armar con las dos manos Y tocó Tocó Este es para Metro Palo y palo en la final 9-9 Ace Ace, ace 10-9 Justo entró En el ángulo En el vértice En el ángulo Otro 19 Ace 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 Muy bien Cerpa Esa Esa fue de Luciano de Checo Exactamente La gran de Checo Un saludo a Luciano Si nos está mirando Sí 10-10 El que se equivoca Pierde acá Acá ya El partido entró En su recta final Ay Le salió mal Quiso imitar a De Checo Y le salió mal A la flaca 11-10 Minuto Minuto de Metro Otra vez Time out A ver Acá vemos una de las diferencias Mientras Metro habla con su entrenador La gente de Tucumán Obviamente Sin entrenador Hablan entre ellos No quiere decir que sea una desventaja Como más relajado Tucumán No Miren Si No quiere decir que sea una desventaja No Los pueden hacer más fuertes todavía Nadie Lo interpretó Eso es como Andrés Estamos con Andrés Pando Joaquín Final Quien les habla Con el Paravolei Paradeportes.com El sitio del deporte adaptado Inclusive para el Paralímpico Argentino Un saque de Varela al fondo Es clave esta pelota aquí Con mucha angustia pasó por abajo 11-11 Da Silva sacó Qué buen saque Recto González no llegó 12-11 metros La hace picar 5-6 veces Y otra vez derechazo Al fondo 12-12 Buen punto Muy buen punto La pasan de primera Saben que no quieren perder Y no quieren Bloqueo El mejor punto del cuadrangular El mejor punto del cuadrangular Muy bueno Los dos tuvieron 13-12 para Metropolitana 13-12 para el equipo azul Metropolitano arriba Saca la flaca Buen saque tiene Derechazo al medio Buscando las dudas de Varela Que no llegaron Hable Cometo Y González se quedó corto Chocó contra el bloqueo Del número 4 Ahora Del número 4 de Metro Javier Gandola Y ahora Punto para partido 14-12 llega al final Match point Match point El centro de la flaca al fondo Barrila no llega Llega Serpa La tiene que pasar Cometo La tira al fondo Respira Bien Inteligente Cometo Para buscar el fondo Una pelota incómoda La tiró Montivero le dijo Pedísela Porque dudar Más vos, vos, vos y yo No fue ninguno Y ahora ¿Cómo fueron los dos? ¿Cómo fueron los dos? El saque ahora de Claudio Claudio Lijadevetsky Derechazo de Claudio Flotante Está todo en las manos Claudio con la derecha Varela Y ganó Metro Ganó Metro 15-13 Merecido Punto Merecido Campeón Todos El mundo Aplaudiendo A los dos equipos Cometo Serpa González Todos aplausos Aplausos para los dos Un final Aplausos para los cuatro Gran final Un muy buen partido Un muy buen espectáculo 15-13 Muy ajustado Muy bueno La verdad Muy bueno 15-13 ¿Quién se llevará Los premios Que ahora Es la gran incógnita El MVP El goleador Y el mejor jugador del campeonato 15-13 Emocionante final